Hoy quiero compartir con ustedes la inspiradora historia de la familia Aguilar. En 2019 recibí una llamada donde esta familia quería comprar. Uno de sus compañeros de trabajo le había dado mi número que ya había nos ayudado en el proceso. Y esta familia necesitaba la mayor cantidad de asistencia posible porque no contaban con todo el capital. Lo que sucedió fue un largo camino hasta la mesa del cierre. Recientemente me volvieron a contactar, pero esta vez con la intención de venderla. Como saben, me apasionan los números y he comprado conmigo por $152.000. Y ahora estamos listos para venderla por $329.000. ¿En tan solo 5 años? En aquel momento enfrentaron muchas dificultades, pero decidieron confiar y seguir el proceso para comprar. Gracias a eso hoy disfrutan de una pluralidad de la que pueden aprovechar. Si estás pensando en comprar, esta es tu señal. El mejor momento para comprar era ayer, pero si no tomaste esa acción, entonces hoy es el mejor día. Escriba la palabra comprar acá en los comentarios y con mucho gusto yo te asesoraré para que este año puedas decir ¡Compramos porque compramos!